¿Qué pasa amigos? ¿Qué pasa hermanos? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. Para esta ocasión estamos muy contentos, estamos ya en el día domingo y así como si nada pasa el tiempo y así como si nada va transcurriendo el tiempo, así que en esta ocasión como has visto en el título bienvenido a mi huerto. ¿Qué quiere decir huerto? ¿No es que está ello en el cielo o algo por el estilo? No, simplemente acá en la casa tengo algo cultivado, algo que pues precisamente conforme pasan los tiempos se va produciendo y uno va pues deleitándose de lo que uno produce en su propia tierra. Así que mis amigos y mis amigas, si ustedes nuevos en ver este video, suscríbesse al canal, déjame su me gusta así que este video probablemente no te vaya a gustar, pero el otro sí y como averiguarlo pues suscribiéndote al canal. Así que mis amigos, vamos a darle. Y cabe resaltar que donde yo estoy ubicado en estos precisos momentos tengo sembrado lo que es el whisky solo que este tipo de whisky no sé cómo podría yo explicar. Conforme pasan las semanas, este whisky siempre está, siempre da whisky, whisky es y grandes y son sabrosos. Déjenme comentarles así que amigos míos, vamos a conocer los whisky. Este whisky en el que yo les hablo, es un whisky pues únicamente con un solo whisky de este, como el tamaño de este, es el que prácticamente lo recogí, o sea, lo recogí en la calle y pasaron las semanas, lo planté allá donde estamos ubicados, lo planté. Pasaron las semanas, empezó a como si a crecer o algo por el estilo. Entonces en estos días ya está de esta forma, es un whisky totalmente grande, ya se va expandiendo, se va reproduciendo para que pues haya más frutos, ¿verdad? Y por acá vemos flor de whisky, de esta forma es el flor del whisky cuando aún está pues en su desarrollo. Por acá en el huerto, en mi huerto, tengo prácticamente pues sembrado un mango, un mango en el cual lo mismo, fue una pepa de mango el cual lo coloqué. Me gusta agarrar pepas donde sea y colocarlo acá y curiosamente este mango no fue la excepción porque sin duda en estos días estoy esperando pues para que dé su fruto. Así que amigos míos, conozca el mango. Todos conocemos el mango, la mayoría todos conocemos. Sin embargo, algo curioso detrás de este mango es que precisamente este fue una pepa, una simple semilla en el cual muchos se habrán, no habrán regenerado. Hubiera quedado una semilla como cualquiera, sin embargo, tuve la oportunidad, la casualidad de fortuna de que este mango, pues sin duda alguna, amigo amigo, pueda producirse. Solo eso, por acá tengo la mata de un, este, de un, bata, este, una mata de banano en el cual también yo estoy en espera a que reproduzca. Y sin duda aquí tengo sembrado también lo que es durazno. Estos duraznos son injertados. ¿Qué quiere decir injertado y no injertado? Y no injertado son aquellos de, pues comúnmente da en cualquier tipo de tierra. Y sin duda alguna es el tipo de durazno que por dentro es rojo y sin duda alguna también es rojo por dentro. Sin embargo, este tipo de durazno le llamamos frisco. ¿Qué quiere decir eso? Que es blanco por dentro y blanco por fuera. Y tiene un sabor más riquísimo, un sabor que de verdad es para chuparse los dedos. Tengo también sembrado lo que es el apio. Apio, muchos conocen el apio y lo meten pues como este otro tono a sabor de su comida. Para que salga más riquísimo la comida. Así que de verdad esto es el apio. Yo también tengo curiosamente lo que es la hierba mora que muchos lo conocen de otro nombre en otros lugares. Sin embargo yo tengo también sembrado lo que es la hierba mora para hacer un caldito. Y dicen que esta hierba es buenísima para la gente que padece de anemia o algo por el estilo. Es buenísima es porque es puro hierro. Tengo también algunos pollitos pues en los cuales pues ya pues sin duda ya los tengo totalmente controlados, enjaulados, enmayados. Porque por el tiempo, el tiempo donde uno se encuentra acá en Guatemala, los tipos de gallinas y todo ello son vulnerables a la temperatura, también a cambio de clima. Por lo tanto son afectados y la mayoría se mueren por este cambio de clima. Así que por eso tengo acá estos animalitos enmayados. Enmayados. Acá tenemos también al famoso chompipe. También tenemos gallinas preparando ya casi para la boda. Así que señores y señoras, solo hace falta la señora. Bueno amigos hermanos, esperando que les haya gustado este tipo de video. Es para mostrarles donde específicamente vivo. Y que es lo que tengo en mi huerto. Así que gracias de verdad por ver el video desde el principio hasta el final. Así que un abrazo para todos y besos para todas. Que la pasen muy bien. Les deseamos siempre lo mejor. Repito, si usted es nuevo en ver este video. Suscríbase al canal. Este video probablemente no te vaya a gustar absolutamente nada. Sin embargo el otro sí. Y como averiguarlo? Pues suscribiéndose al canal. Así que nos vemos en una próxima. Amigo mío. Amigo mío. Amigo mío. Amigo mío. ¡Gracias!